Agradecerle a los padres de familia, a los ordenadores, a ustedes de la alerta, al cuerpo técnico, a los hermanos, amigos, periodistas, que nos dan siempre cobertura al Club Barracudas, Club Las Piranhas, Club Dos Ábalos, a los padres de familia, a los hermanos, a los padres de familia, a los padres de familia, a los padres de familia. Recibieron hoy este reconocimiento por su perseveranza. que se encuentran en una actividad desde el pedido de año todos los fines ahora mismo están reunidos, pero sí está su presidente con nosotros, el señor Carlos Mendaña, recibiendo esta reclusión hoy conocemos siempre el grupo atendiendo a la comunicatoria María Victoria tenemos aún otro reconocimiento para María Victoria otorgado por el Comité Olímpico Nicaragüense el que dice a la letra Comité Olímpico Nicaragüense otorga en la sexta gala olímpica a María Victoria Natación mejor atleta del año para Nicaragua 15 de diciembre del año 2020 también un premio más para María Victoria acerca de este reconocimiento que todos los atletas lo quieren, pero no se puede siempre es solo uno bueno, yo soy la mamá de María Victoria ella nada en el Club Las Pirañas desde hace unos cinco años está muy contenta naturalmente un poco complicada ahora para poder entrenar como a ella le gustaría pero sigue entrenando está en Alemania entrenando y pues estuvo este año aquí en Nicaragua por la pandemia no se pudo hacer nada pero ella sigue en Alemania sigue entrenando y estoy muy contenta porque es un reconocimiento fantástico para un niño que nada tanto y que se esfuerza tanto orgullosa orgullosísima orgullosísima de mi nadadora imagino que ahora que le comunique esta discusión a María Victoria pues ella está súper contenta está súper contenta nosotros ya la semana pasada nos invitaron a la gala olímpica para premiarla claro, entre semanas es un poquito complicado pero ya ella sabía de su premio y está muy muy contenta los entrenamientos están cada vez más pesados son como aquí también pues hay un tiempo que es más pesado otro que es menos pesado para que puedan competir las competencias están un poco restringidas pero los entrenamientos se siguen dando todo el tiempo en Alemania el deporte no está tan cerrado como otras cosas uno de los clubes que se está adquiriendo dejar los recursos ahí con las empresas locales para poder mantenerse y yo le agradezco mucho ese desempeño y ese esfuerzo que demuestra constantemente por mantener las competencias en Alemania en el club de narración Flores de los S.E. de León recibe Brasil en Alemania ¡Gracias!